Y siempre en temas migratorios, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, hablamos de Laura Dogu, ha asegurado en las últimas horas que Estados Unidos estaría otorgando visas a empleados hondureños en Estados Unidos. La embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, aseguró que su país continúa aperturando más visas de trabajo para hondureños y así otorgarles empleos legales, esto debido a la ola de migrantes que llegan de forma irregular ante la inseguridad jurídica en Honduras, al igual que otros flagelos, incluyendo la pobreza, la desintegración familiar y la violencia. La gente está saliendo de Honduras por varias razones, incluido en parte la falta de seguridad jurídica en el país. Yo creo que los ciudadanos de Honduras debieron entender que no necesitan y no debieran tomar este viaje tan peligroso a los Estados Unidos. No queremos perder más vidas en la ruta hacia el norte, mejor esperar, trabajar con el gobierno, buscar oportunidades para empleo legal en los Estados Unidos. Estamos dando visas cada día, estamos incrementando el tamaño de este programa mano a mano con el gobierno y vamos a seguir haciendo eso porque entendemos la necesidad, entendemos la importancia, pero también no queremos perder vidas en la ruta. Sin embargo, el ministro de Desarrollo Económico contradijo estas declaraciones, acotando que no es la inseguridad jurídica la que acecha al país, además de que si bien es cierto, es un gran apoyo otorgar estas visas. Los migrantes legales e ilegales preparados y no preparados académicamente deberían ser bien recibidos en el país norteamericano. La situación siempre ha estado latente, es una lucha permanente de ver cómo generamos nosotros empleo en el país, cómo generamos mejores capacidades para que nuestra gente se pueda insertar aquí laboralmente. Pero siendo este un derecho universal el movilizarse, lógicamente que la gente busca los espacios donde cree que puede tener mejores condiciones. El problema más bien es que emigre gente que no tiene de repente las capacidades técnicas, pero veo que es muy bien recibida y muy bien aceptada en Estados Unidos, la gente que tiene formación técnica y que la hemos formado en el país. Yo he establecido y he hablado este tema y les dije, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar preparando a gente para que se vaya? Entonces preparemos a todo mundo, para que haya gente que se vaya y que haya otra que se quede, pero que también el sector empresarial, a la gente especialista, a la gente con capacidades, con conocimiento, no discuta con ellos salario mínimo, sino que les pague un salario apropiado. Hasta la fecha Honduras ya suma al menos 40.000 ciudadanos deportados desde Estados Unidos y México. Con las imágenes de Marvin Andino, les informo a Janet.